terminar es más importante que iniciar es una ley fundamental de la productividad trata de acabar algo que has iniciado antes que iniciar algo nuevo a veces ese afán de no querer perder nos nada lo que llaman los americanos el fomo fear of missing out es decir miedo a perderse algo nos lleva a meternos de cabeza en muchísimas cosas pero no atar y terminar y finalizar y concluir aquello que habíamos arrancado habíamos iniciado entonces no debemos de dejarnos llevar por ese miedo a perdernos algo más bien debemos de llevarnos dejando llevar por el miedo a dejar algo abierto no al dejar algún cabo suelto siempre es más productivo y trae mejores resultados terminar una tarea que arrancar alguna sin haber terminado otra porque si no vamos aturullando nos vamos a meter cargar de excesivas responsabilidades excesiva también información impuls mentales en nuestro sistema operativo y al final nos dispersamos y siempre es mejor si debemos de si tenemos la oportunidad de elegir primero terminar decía un mentor mío que un proyecto se termina cuando se cobra antes de iniciar un proyecto nuevo fíjate lo importante que es esto no antes de iniciar un proyecto nuevo trata de finalizar asegurar el cobro del proyecto que llevas a cabo todo lo que esté más próximo al cobro tiene que tener prioridad porque porque al final de lo que vives es de lo que cobras no entonces si tú aplazas ese cobro te metes en una cantidad de imponderables de circunstancias que puede que no controles y que dificulten ese cobro ese ingreso y además te ves inmerso inmersa en nuevos proyectos que te restan tiempos y recursos para prestar atención de si efectivamente todo aquello que tenías que haber terminado para poder cobrarlo lo has terminado o no y calcula que en términos comerciales si tu cliente ve que tú tardas en presentarle el cobro de algo o finalizar un trabajo entenderá que para ti ese trabajo no es tan importante y por tanto tampoco es tan importante que lo cobres y si tú te aplazas en finalizar todo aquello que te sirve para cobrar también él o ella aplazará todo aquello que le va a llevar a pagar lo que te debe de pagar cuando quizás visto eso en términos económicos y de managing de proyectos no project management quizás sea más evidente la importancia siempre de finalizar algo antes de iniciar algo nuevo si debes si tienes la posibilidad de elegir y tienes en la mesa arranca un proyecto nuevo con lo ilusionante que es con lo apasionante que es o finalizó algo que ya lo tengo controlado y parece ser que la cosa van corriendo por su propia cuenta no van fluyendo no te confíes no te confíes por muy ilusionante que es ese nuevo proyecto o por mucho miedo que puedas tener a que pase ese tren asegura primero todo lo que te lleva a terminar aquello que habías iniciado asegura y cobro fíjate qué enseñanza tan interesante asociada a este a este tipo y Gracias por ver el video.